Estamos aquí con una representación política. No pusimos a hacer una movilización grande, pero vamos a llevar a cabo un proceso. Y pues adelante, señor presidente. Muy buenos días, profe. Antes que nada, y manifestarle, nosotros venimos en un pleno diálogo, respeto, como siempre lo he dicho, ante ustedes, que son autoridad. Nosotros más que nada deseamos de viva voz, ustedes como autoridad, ustedes que están aquí, se nos pueda dar una pequeña o más extensa explicación del por qué el suministro líquido vital en la colonia. Yo siento que no es la colonia, es nivel municipal, pero ahorita pues sí nosotros nos sentimos un poquito más afectados porque ya es una semana, ya están pasando los días si la gente empieza a especular situaciones que no. Entonces, ayer tuvimos nuestra asamblea, formamos una comisión de vecinos, que por calle, es el primer paso. El primer paso que vimos nosotros es esto, el diálogo con ustedes para que ustedes nos puedan dar esa pequeña información de la situación. El problema, qué día, cuándo se va a empezar ya el suministro, es establecer el suministro, el agua, y darnos ustedes información qué es lo que está pasando con nuestros pozos, cómo nos suministran a nivel de Polonia, cómo nos suministran y por qué están las fallas. Entonces, nosotros ahorita apelamos a una comisión para que se nos dé una respuesta, y a lo mejor aquí cada vecino va a tener su opinión, y por cada opinión necesitamos una respuesta. Más que nada, yo lo dejo ahorita en manos de los compañeros que son representantes de calle, para que ellos puedan llevar la voz a sus vecinos y van a tener la información de mano libre. Bueno, antes de que intervengan ustedes, me gustaría primero informarles, creo que es lo correcto. De primera instancia les comento que ese pozo nosotros ya teníamos estimado que le teníamos que dar mantenimiento a la bomba y a su motor. ¿Por qué? Porque ya son motores viejos, porque están bastante obsoletos y teníamos que darle mantenimiento. Desafortunadamente, el sábado pasado se nos cayó un rayo y se fue la luz en Obra Toma y Usoputa, y eso nos afectó una parte. La gente se trasladó para trabajar con eso y posteriormente estábamos apoyando Santa Teresa y fuimos prolongando este mantenimiento. Curiosamente, el día jueves, lo primero que se quema es el motor. Aquí yo les quiero hacer de conocimiento que se informen con tiempo. Afuera tienen los avisos, les di a conocer a través de los medios y en la página porque es parte de lo que hemos visto. Sí les avisé y de hecho, viendo la situación que teníamos, es un motor grande, no lo puedo conseguir aquí. Por obvias razones, tenía yo que mandarlo a pedir y esto me estaba llevando bastante tiempo. Por eso fue que en el aviso, aproximadamente decíamos que el 17 de octubre íbamos a dar el servicio como se corresponde y es la forma como tenemos para poderlos proyectar. Sin embargo, en esa dinámica que tenemos, pues yo iba a cubrir apoyando con las pipas. Y me parece que lo hemos ido haciendo. Sí, incluso ahorita era lo que yo les comentaba. Bueno, ya están el servicio. Me decías que para el caso de las escuelas, ahorita son la prioridad. Entonces, en esa parte sí hemos ido previendo. La otra situación es que el día de ayer ya se les empezó a dar el agua utilizando la otra caja. ¿Por qué? Porque la otra caja se vio afectada cuando se fue la luz. Por lo tanto, empezamos a tener algunos desajustes. El día de ayer que ya estaba restablecido el servicio, se les dio a la calle 21 de marzo. Aquí con nosotros se cuentan algunos de mis compañeros porque ellos son los que les dan seguimiento al reparto y que llevan a cabo el reparto. Y era lo que decía, de tal forma que incluso viendo esta situación el día de ayer tuvimos un reguero de agua. Que lo de bueno hubiera sido, vamos a echar, pero no, ¿verdad? Se trata de que al menos el día de ayer no se les avisó y contemplamos esta parte de situaciones. Pero también creo que en esa parte es donde ustedes también me tienen que apoyar. El día de hoy está el orden lerdo de Tejado que ya se está dando el servicio. Para que podamos ver y que ya lo están teniendo. De manera regular no lo voy a tener hasta el día 17 como se los publiqué aquí porque en realidad el motor es bastante grande y el motor está teniendo grandes problemas a la hora de trabajar. Yo como le decía ayer al regidor de agencias y colonias, estamos trabajándolo y atendiéndolo. Pero también tengo que entender que es mucha infraestructura vieja que nunca se le dio un mantenimiento y que si a eso le unemos que de repente muchos de nuestros usuarios no quieren venir a pagar nuestros servicios. Si lo pensaba hacer dentro de los primeros tres meses, ese mantenimiento, ya me estoy llevando un año y voy lenta. Pero de que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. De tal forma que hoy mi gente está trabajando precisamente con la terminación de la colocación de esa bomba. esperamos que después de las cuatro de la tarde, si no tenemos otra situación, se restablezca el servicio. Pero si no, y hay otra cosa que me surge, nos vamos a tener que apegar a los días que me corresponden. Sin embargo, sí seguimos dándoles algunas calles el servicio cubriendo con la caja que tenemos ahorita pedida. Esa es la parte que tenemos ahorita. No sé si derivado de esto hay alguna pregunta. Sí, mire. Mira, antes de que continuemos con la información, ¿no tendrán un espacio por ahí como para sentarnos a platicar, dialogar, porque tenemos que firmar minutos, acuerdos? Nosotros el año pasado, el año pasado, hemos metido con un hijo de Guadalupe y todos los demás, porque son problemas de tañecos, y hemos platicado seriamente, y nos hemos sentado para dialogar y conocer cuál es el asunto verdadero que hay con relación al agua. Tenemos que recorrer los pozos por pozos, porque no es una justificación de su parte de que se haya tronado la planta de Yosoputa, porque tenemos nosotros los dos pozos que abastecen la colonia Alta Vista de Juárez y parte de la colonia de Chapultepec. Entonces, no hay una justificación. Por eso es que queremos que hubiera un lugarcito por ahí para platicar. Aparte de eso, nosotros tratamos desde la entrada y nos fueron capaces de decir, pues señores, ya vinieron, pues venimos a platicar. Un funcionario, una persona que conoce de esta situación es lo primero que hace. Ve a ver a sus gentes, ve a sus personas que están protestando, manda una comisión. Si no puede ver la mera dirigente, el mero dirigente, la mera persona, manda una comisión para que sea quien reciba una comunicación, un mensaje, un acuerdo, un oficio, algo por el estilo. En tal circunstancia, no vemos nosotros esta situación hasta que venimos a buscarla, hasta que nosotros tenemos este serio problemas, hasta entonces es digno de informarnos al respecto. ¿Por qué no subió uno de los representantes a la colonia para decirnos, este es el problema que hay, este es otro problema que hay? Incluso ni la radio ni siquiera nos informaron al respecto, o a lo mejor yo no he escuchado en la radio para decir, esta fue la información que hay. Entonces son serios problemas. Yo quisiera que, antes de continuar con todo eso, que busquemos un espacio, si no tienen ustedes un espacio aquí, para platicar y sentarnos a dialogar y levantar una minuta, porque si es algo importante para la colonia Altavista de Huerta, hay muchas cosas que tenemos que platicar con ustedes y por ello sí me gustaría que buscáramos un pequeño espacio aquí donde podamos platicar. Si me permite, yo refuerzo lo que el profe dice, porque nos ha tocado como colonias estar presente. Hace tres años, venimos nosotros también a ver esto del agua, porque nos mandaban el agua muy sucia. Queríamos una explicación, ¿por qué el agua tan sucia? Y sale el ingeniero, que bueno, nosotros estábamos pensando que el agua venía de Yosoputa, que nos daban de Yosoputa. ¿Cuál fue la respuesta, profe? Que dicen que de los pozos, nos vinieron a enseñar los pozos, fuimos a ver los pozos, dos pozos nos explicaron que aquel pozo que está hasta allá reparte Santa Cruz, reparte la colonia del Maestro y este pozo que está aquí, pues reparte toda esta parte de Zaragoza y también la de allá reparte toda Altavista. Entonces, ¿por qué nosotros no estábamos de acuerdo por qué el agua, pues, no llegaba tan turbia, no tan sucia? Nos explicó que no era el agua de Yosoputa, que era de estos pozos, como dice el profe. Si aquí tenemos los pozos que mandan el agua de aquel lado, ¿por qué vamos a estar esperando de Yosoputa? Pues, ¿sí? Ahora, tenemos otro pozo nosotros allá, en el Salago. Ese pozo no está funcionando o por qué el problema de que no tenemos agua, pues, toda esta parte. ¿Por qué no está con el debido de la situación? Yo creo que es una noticia que nos hagan ustedes como paradas y ustedes sentados en el escritorio, en la calle, acomódennos y seguimos la práctica y ampliamos la información que usted nos está dando que es incongruente. de antemano les comento porque estoy sentada porque precisamente yo me las... denme oportunidad. Yo le entiendo y me las tiene la rodilla. A ver, segundo, a ver, denme oportunidad porque... Yo también, pero yo también porque estamos pagando, no estamos ya gratis aquí, este, todo el año pagamos. Tendré la oportunidad por ejemplo que se traigan unas sillas porque no tengo más espacio en esa parte. En esta parte, con el presidente de la coronilla, yo le comenté, espacio no tengo y si vieran esa parte que tenemos nosotros para ajustarnos, relativamente es concreto. La otra parte, pues ya se me expliqué, pero fuera de eso es lo de menos. Creo que en este punto, eh... Sí lo hemos platinado ya con su presidente y el médico, porque no salimos, porque el médico va a venir y de tener una comisión y por eso les digo, con mucho gusto que lo saliendo. Si hubiera salido antes o él no se hubiera presentado, yo hubiera ido, pero creo que tuvo la amabilidad y el respeto y creo que también es lo primero que se va a hacer. Yo aquí, más que nada, les puedo agradecer a usted y a ustedes encima. Aquí estamos para solucionar el problema y que se nos dé el informe qué es lo que está pasando, realmente, qué es lo que está pasando para que nosotros no caigamos en lo mismo de los grupos de choques que estaban ahorita en la colonia, malinformando a la gente, malinformando el de que los cosas, que la bomba y esto aquí, yo los traje a ustedes y con todo respeto también les pido respecto a las instituciones para que dialoguemos y lleguemos lo más rápido ya a un acuerdo, platicar y ver las soluciones que tenemos que tomar ya prove para ya resolver este problema. ¿Dónde traía la colonia? ¿Dónde estaremos plantados nosotros? ¿Y dónde está plantada la área de Zapagua? Nosotros no queremos llegar ahorita ni a bloquear, ahorita voy a explicar esa situación. Nosotros lo que queremos es con diálogo exigir lo que nos corresponde. Hay muchos grupos de choque que se han aprovechado de la situación y son los primeros líderes, los que deben, los que están en mala situación en la colonia. Yo aquí me presenté de buena forma y apoyando a mis vecinos porque yo soy de la colonia y tengo que respaldar a mi colonia pero en actos injustificados no los voy a apoyar. Así me critiquen, así digan lo que venían. Yo lo que necesito ahorita de ustedes como instancia saber, creo que ya el pasado está en el pasado y lo que no se hizo en el pasado yo no voy a estar buscando solución del pasado. Yo lo que quiero ahorita es que se nos dé solución, profe, en sí de qué es lo que está pasando. Aquí tenemos dos pozos, el Simón Bolívar es el que los abastece a ustedes y la otra caja con la que nos apoyamos es con la de Tabermillas. Perdón, Preforma. Más o menos estamos bien porque una parte sí les probemos de Yosoputa. Los dos pozos que se alimentan acá de Rueda es el Casimiro Ramírez y el Simón Bolívar. La otra parte es la de Portaja de Reforma. Ya tenemos esas dos, ¿sí? En realidad a nosotros esta parte que nos está apoyando el compañero para darle el agua en el día de hoy es que es más sencillo por esa parte avanzarle para que ustedes tuvieran el servicio. La otra del pozo con mucho gusto si tú quieres ahorita podemos ir a revisar lo del pozo que están trabajando los compañeros. No me preocupo porque yo sé lo que tenemos. Respecto al otro que comentaba el maestro yo sería de la idea que si esto se da y ustedes quieren incluso una minuta yo ahorita les estoy informando pero tampoco me estoy negando a que no vamos a ir a un acuerdo. Claro que tenemos que llegar a un acuerdo pero que al final de cuentas no nos hemos negado pero entonces no sé si como dicen ustedes sería en otro lugar sentarnos como dices tú tu comité con lo que voy a trabajar yo sería de la idea que incluso invitáramos al regidor o al director de agencias y colonias y nos sentáramos para llegar a un acuerdo porque yo creo que así como está la parte de ustedes también está la parte de nosotros como sistema y yo creo que necesitamos al menos a una persona que sea neutra ¿para qué? Pues para que podamos llegar a buenos acuerdos entonces yo creo que esa es la dinámica ustedes no me dijeron ahorita que venían en esto sino que tú querías una explicación y eso es lo que yo les estoy dando si con eso ustedes dicen que necesitan un recorrido con mucho gusto vamos ahorita a donde está el pozo para que ustedes vean lo que están trabajando mis compañeros ahora la otra parte de qué estamos dando como alternativas de solución ya les están repartiendo el agua al menos ya dos calles ya vamos avanzando más las pipas que vamos a seguir las cubriendo y de ahí yo les comento al menos hasta el 17 es cuando voy a poder tener ya de manera normal mi agua ¿por qué? porque no es una bomba como las que tenemos para la casa en realidad son bombas grandes que necesitan con tiempo que podamos comprarlas ahora ni siquiera puedo repararlas porque son bombas ya muy viejas ¿sí? ya no las voy a tener entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? comprar bombas nuevas entonces esa es la parte que ya me parece que el día de ayer que vinieron algunos se les enseñó ya la bomba que teníamos para poner y esa es la parte que tengo creo que en esa Iván ya te estoy dando parte de lo que cómo estamos tratando de restablecer el servicio cómo lo vamos a seguir en un momento dando el seguimiento a los días de acuerdo al plano que tenemos sobre cómo les van a repartir los días si es importante que sepan el agua todos los días ya no vamos a tener ¿sí? porque debido precisamente que cada día la ciudad va creciendo y tenemos más usuarios que necesitan del agua y no se la podemos negar en esa parte es por eso que incluso estamos haciendo ajustes para la repartición del agua ¿sí? esa es la parte que tengo para informar Iván yo creo que la propuesta del maestro es correcta pero yo creo que en su momento la tendremos que hacer de la manera en que estén presentes también agencias y colonias estemos para llevar una mesa de diálogo pero en realidad es en la parte no les puedo decir que nos tenemos que me voy a comprometer algo porque aunque yo quisiera a los pozos no les puedo sacar la salva de la ciudad ¿sí? aún con la época de lluvias que tenemos los pozos no se han cargado como deberían de ser porque así es lamentablemente no reforestamos no llevamos a cabo muchas acciones y a hoy que se pretende hacer pues tendremos que esperar a que el rinato saco y cuero se recale esa es la parte que tengo no sé Iván si quieren salga o no perdónenme de ustedes yo creo que es la instancia correcta en la que llegamos como primer paso lo más fatible era que fuéramos a la presidencia y con la presidenta pero nosotros pensamos que ustedes como funcionarios directamente les apago pues debe de existir esa comunicación todo el diálogo en beneficio de los colonos y ustedes también como funcionarios pues sin embargo la situación que nos arrastra a tomar estas medidas y venir con ustedes que es la instancia más primordial es para que también ustedes nos enteren o sea la situación de muchos colonos es de que no hubo o no hay comunicación pues bueno anteriormente no hemos tenido problemas cuando se suministra hemos tenido problemas de los que se suministran el agua porque no conocen la red domiciliaria bueno hay situaciones que a veces nosotros conscientemente decimos que bueno hay razón que no hay agua pues es en invierno que yo se lo sé por pues ahorita si ustedes van a lo mejor esta reunión podríamos estar haciendo un pozo en el lugar donde este está la bomba pero fíjense que hay mucha agua si nosotros vamos y esa es la inconformidad de nosotros que haya la situación también aquí es de que pues este Zapagua debe darle servicio en su momento pues en su momento a las maquinarias ninguna maquinaria puede trabajar este sin darle mantenimiento eso es de antaño y las autoridades a lo mejor no le van a dar atención pero yo pienso que hay requidurias y hay gente que está directamente relacionada un taxista ve cuándo le va a dar la financiación a su carro porque si al mes no le da el carro se les compone entonces mínimamente yo creo que la gente que está a cargo de esas maquinarias debe ver una gente que sepa un ingeniero no sé qué para que le esté dando servicio bastante a las maquinarias pues son máquinas grandes son costosas pero también a veces hemos gastado todos hemos escuchado que se ha invertido dinero en otras cosas que no son tan benécticas a veces a mí me pongo a pensar y digo por qué tanto dinero regamos y tiramos en la feria cuando siquiera pueden ponerle siquiera un pozo a cada colonia cuántos pozos ya habían puesto en cada colonia con tanto dinero que rellen y disculpen ustedes no tienen nada de ver pero eso es lo real pues no estaríamos solucionando los servicios de primera necesidad pues no y esa es la incomparabilidad ahorita es el periodo de agua y no tenemos agua es extraño es extraño y luego la comunicación siquiera que ni siquiera existió en esta ocasión no nos dijeron por lo menos miren tal descompuesta hasta esto nos formaron la vez pasada cuando pues de Yosokuta y si aguantamos compramos agua estuvimos comprando agua porque hubo información pues bueno se descompuso allá hay que estar aportando de nuestra pero esta vez no pero pues fue un periodo seco pues y ahorita es un periodo de lluvia pues si deben de estar trabajando bien las máquinas me imagino ¿no? porque yo digo que tanto tiempo ¿no? y los ingenieros son muy buenos para arreglar las máquinas ahorita ya llevamos hay en partes en las colonias las manzanas que tenemos ya son cuatro semanas que no tenemos agua entonces prácticamente esa es inconformidad aquí dicen bueno si le vamos a dar solución y ya le vamos a dar solución pero ¿cuándo? pues sí porque el líquido vital es de importancia pues los que tienen pues no dicen nada porque tienen agua pero si ustedes se ponen los zapatos de nosotros y van a ver nuestra sistema porque a la hora están pensando que están llenas y venimos nada más de agorotadores acá ¿no? como comúnmente se dice no o sea hay que ver la realidad pues visiten yo loco cuando llegaron otra vez a tomar un censo ahí ¿no? que llegan como están los baños como están a veces hasta uno no quiere negar la entrada a los personal que le enviaron a ustedes para que llegue a ver cómo están los baños si no hay fugas de agua pues porque tenemos este todo arreglado pues con la situación de que se aproveche el agua ¿no? pero le digo esa es la situación ¿no? que ahorita por ejemplo no llega y las sistemas están vacías pues entonces eso nos hace nos agasta es una necesidad es una necesidad primordial de que tenemos que ver pues si ustedes no nos hacen caso yo digo que sí deberíamos ponernos de acuerdo para no molestarlos nosotros también sentimos que no no queremos venir a causar ayer tuve un reunión en la tarde no queremos venir a causarles este a cortarles tiempo porque sabemos que están trabajando también con la sociedad pero le digo no hay otra situación en los arrastros solitos ellos nos obligan pues a ir porque no hay otra necesidad de ver la situación los drenajes están hechos un desastre ¿sí? un desastre pues ya las calles están quebradas yo una vez pasé por ahí yo vivo en campillo pero sobre María Iglesias yo una vez le pasé y le dije a un vecino ahí le digo oye ¿por qué no les dicen que les arreglan el pavimento que se ha quebrado ya quebró toda la tubería ¿sí? entonces ¿dónde se va el agua? pues va a salir para la tigua y están los grupos de inversión que se bajan para la calle mi camino es allá pues ¿no? entonces prácticamente creo que la tarea no es de nosotros ¿sí? sí es de nosotros de cuidarlos de trabajar de cooperar pero también no sé si no hay personal que visite o que dé más o menos vaya canalizando esos lugares para evitar ese tipo de situaciones sobre el campillo hay varios ¿cómo se llaman? drenajes que ya están rotos pues ¿se imagina? con un simple hecho nosotros no conocemos mucho se están yendo todos los residuos y se están cefando los drenajes imagina nada más yo me pongo a pensar a veces si dentro de 4 o 5 meses no se arreglan esas estafas pues señorita ahí está otra vez el problema y nunca se va a solucionar porque nada más solucionan una parte donde donde lo primordial donde se está saliendo el agua y lo demás ya está sobre el campillo ahí a la altura de la maranata ahí eso también ya está sumiendo ya está se está yendo muchísima tierra ahí se almacenó el agua se está yendo también entonces yo pienso que hay gente pues hay gente de la presidencia que se dedica a eso entonces nosotros no tenemos que usar molestia porque también pensamos que ustedes deben desempeñar como es y no venir a evitarles tiempo pero si pensamos que debe haber esa comunicación con los vecinos y sobre todo de 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 prevenir una una acción de prevención de estos servicios pues no esperemos hasta que se que se acabe o que se rompa o que ya no tenga agua los vecinos a todos a nosotros siempre nos tienen cachados en la colonia yo lo escuchaba yo varios vecinos que es un poco rojo que son pandilleros y todo no hay nada que decir son todos somos humanos si y si no necesitamos las cosas pues nosotros hasta por cierto somos personas que habremos apoyado a los ayuntamientos a las personas que vienen a la basura entonces se da y luta al servicio igual están en la basura pues entonces que nos hace pensar pues que este hace falta algo hace falta alguna coordinación con nosotros porque este anteriormente no no estábamos este sufriendo ese tipo de situación y a lo mejor es no no me regalo sonrisa porque a lo mejor este no no es y le digo y a veces hasta nos hace pensar no ahora que tenemos el apoyo pensamos que estamos trabajando conjuntamente es cuando más problemas tenemos y se nos conforma no queremos que ustedes accionen pues y que tengan el servicio que nos corresponde una cosa porque tenemos el derecho pues es un derecho que no se nos debe privar de ese servicio todos los servicios importantes el agua la luz de la que son servicios importantes estamos pagando estamos pagando o sea si nosotros estamos pagando tenemos el derecho de venir a dialogar no estamos en un plan también pero si venimos a dialogar y ponernos de acuerdo porque si se puede yo siento que se puede los administradores deben de tener por decir capacitación yo sí deben de dar capacitación porque yo veo una calle donde se cierra la válvula un poquito abajo y tiene que cerrarse obligatoriamente para que el agua suba si no lo cierran no tenemos agua entonces si hay necesidad le digo mucha comunicación pero si necesitamos que ese apoyo se dé lo más pronto posible porque a veces lo toman en calma pues apoyen si lo estamos apoyando pero ¿en qué forma lo vamos a apoyar si no tenemos nada desde los servicios nosotros ya necesitamos apoyar ya aguantamos mínimo una semana dos semanas pues ya se aguantó pero ya son más de tres semanas una situación bien complicada y ahorita con las enfermedades que están pasando pues por un lado se propagan las enfermedades con salud y por otro se generan nosotros mismos estamos generando problemas pues eso es un servicio porque yo pienso que las acciones deben ser más rápidas más atención pues antes que nos den la respuesta luego de que sea no cremos que nos escuche a todos y al final ¿qué le parece? llevar un orden yo quiero para que esto quede claro no quiero que aquí al interior del ayuntamiento empezando por usted que es la autoridad se malinterprete que esto fue decisión del presidente fue decisión de un acuerdo que tomamos el día de la señora dada la inquietud de la gente segundo esa información que usted nos acaba de dar y nos mostró las fotografías de la bomba esa información que usted nos acaba de dar de este problema de la falta de su ministerio créanme sinceramente no la tenemos nunca la tenemos ¿sí? no sé cuántos se hayan metido a la página pero esto se da porque lo más idóneo es que ustedes estuvieran informando a través de la rally para no crear confusión y les voy a decir por qué se crearon confusiones que no teníamos agua porque no se pagaba fíjense hasta que grado ¿no? se crearon confusiones ¿sí? de que la bomba esta que tenemos en el interior estaba tronada cuando es así que es la de Dios o el interior lo que puedo decir y una pieza de según una pieza de la bomba de Benzema Bolívar esto genera confusión en la gente unos comentan una cosa y otros comentan otra cosa de manera de manera particular aquí se presentaron dos de la gente uno la semana pasada que estaba encabezado por un pseudo líder que él siempre lo ha querido manejar de manera política no sé no sé qué respuesta había y lo que le dicen eso va a ir en el lugar y con el mundo de la gente después el día de ayer vinieron otro grupito de la que hubo de manera particular usted se preguntará que nosotros estamos aquí como representantes de la colonia hay representación de la colonia que es lo que estos grupitos que vinieron se deben de haber un examen pero como en todas las colonias hay grupos que persiguen otros fines esto lo quiero para la colonia que ni ni siquiera el día ya que convocamos a las asambleales que no no dejo para que le quede claro que tenemos que reconocer que siempre tenemos que nos representan así bueno ¿por qué se ha borroto la gente? porque el presidente no tenía la información y no nos las dio a todos los vecinos ¿por qué no nos las dio? porque no tenía la información esa que usted no sacaría si esa información la hubiésemos tenido desde el principio la gente hubiese aguantado como la vez pasada con el problema que hoy yo se oculta después más tiempo que hoy que en esta ocasión y la gente aguantó pero tuvimos información hoy por eso tenemos esa conclusión y la gente se inconformó ¿por qué no tenemos la información debida y real? bueno hoy de la semana pasada a estas alturas han venido gente mañana a la tarde ya se las ponemos el viernes que el lunes ayer no hubo no que hasta jueves no podemos recibir este tipo de respuestas yo me pregunto acaso Zapagua no tiene un equipo técnico o un equipo de ingenieros que sean especializados en bombas usted dice ya son bombas viejas bueno disculpen la situación pero este esto ya parece rosario porque trienios van y trienios van y nos dicen lo mismo nos dijeron con Luis de Guadalupe cuando tuvimos ese problema es que no le han dado o sea le van echando la culpa a los trienios pasados que no les dan mantenimiento ahorita nos dicen lo mismo y vienen los del siguiente trienio y nos van a decir lo mismo ¿ves que los que nos antecedieron? pues no le dieron mantenimiento al equipo creo que debe de haber una coordinación deben de contar con un equipo técnico especializado en bombas y que constantemente se estén revisando se les esté dando mantenimiento como bien decía aquí el profesor todos a veces estamos con un autónomo ¿qué tengo que hacer para que me esté funcionando mi autónomo? pues les voy a estar cambiando su aceite lo voy a estar cambiando llantas líquidos para que me siga transportando en él ¿y qué es lo que hacemos? que dejamos esto y cuando duena esto no viene el problema no nada más tenemos ese problema se rompió la tubería de drenaje que viene desde la central que está contaminando todo no hemos visto gente de su área que vaya en calle campillo entre 21 de marzo en José María Iglesias tenemos una una rotura de tuberías se abrió yo no sé si usted haya ido de manera profunda pero mire allí está la sociedad es un foco de infección para toda la gente que vive ahí y los que pasan ahí se ve la sociedad a campo y yo les pregunto ¿qué están haciendo las autoridades? esa es la incomunidad de la gente falta de información falta de atención esa información miren con todo respeto ahí tenemos al presente la colonia Iván ven pregúne a tu gente informales que esto está sucediendo así con todo respeto ahora de parte de su personal llegue allá con el presidente con poca también te vamos a dar información para que nos comprendan por lo menos que tenemos este problema si hubiera dicho la información usted dice crean lo que no estuvieron ahora eso de las vietas que usted me hizo empezó apenas ayer y eso las hicieron pero con un de una pita a dos pipitas por calle ¿cuánto tiempo? no es una todas las calles necesitamos que no estamos pagando y si usted duda que alguien no esté pagando entonces háblenos el racimiento a ver que nos están pagando pero que no sea un pretexto el hecho de que estamos dando la prioridad así pero todos tenemos la necesidad del agua ahí están los vecinos usted quiere comprobar cuándo han recibido pipas a mí me gusta de manera personal que la gente está comprando pipas más barata 250 pesos hay gente que tiene los cuartos que renta y que están pidiendo agua tienen que comprar pipas más capas cuando ustedes pueden solventar el problema en lo que se arreglan las máquinas pipas de agua constantemente repartir agua aunque sea de a tanquecito por vecino que llenen sus dos tres tambitos para lo más indispensable pero créanme que se lo he visto vemos como por eso llegamos a esta situación es triste y lamentable que tenemos que llegar a esto yo he sido una de las personas que he ido siempre en contra de bloqueos de calles de avenidas de toma de oficinas gubernamentales de tiendas departamentales siempre he sido una persona que no me ha gustado esa situación porque a mí me han afectado a mí y a mi familia yo viajo mucho y ahí nos tienen parados hasta que se les antoja abrir un cercoazo no podemos ir a hacer un pago porque están tomadas las oficinas ustedes lo han visto aquí los taxistas a la hora que se les antoja toman las oficinas los camiones de materiales para los que trabajan de la CTM los sindicatos y parece ser con todo respeto que a las autoridades ya les gustó que hagamos ese tipo de acciones para que nos resuelvan nuestro problema porque antes no pasa nada antes no pasa nada entonces lamentablemente llegamos a esta situación ahora porque si estamos exigiendo el proceso el problema con todo respeto de las máquinas de las bombas ya no nos compete a nosotros nosotros estamos exigiendo agua no nos vayan a hacer lo que nos hizo el licenciado Luis de Guadalupe háganme favor ustedes busquen cotizaciones nos echó la pelotita y después sin saber se compra una bomba que no es el caballaje y empezó a tronar las tuberías pero nos echó la pelotita y después nos quiso responsabilizar si se trona la bomba es culpa de ustedes entonces la pague así bajita la mano mañosamente así nos hizo por eso yo vuelvo hoy aclaro lo que necesitamos es agua el mantenimiento el arreglo de las bombas de las piezas con todo respeto es competencia de ustedes pero vamos a seguir así ¿cuánto tiempo vamos a seguir así? con todo respeto adelante gracias mi nombre es Eli Hernández soy ciudadana de aquí de la colonia Altavista por primera vez vengo a comenzar porque hemos venido pues lo que venimos exigiendo en representación de la colonia que somos más de dos mil habitantes y que usted dice que con pipas de agua nos va a salientar la necesidad a mí no me ha llegado ni una pipa de agua desde las tres semanas que tenemos no sé de los que están aquí cuántas pipas ya les llegó porque usted está dando respuestas incongruentes que nos informó no es cierto que nos están mandando pipas tampoco es cierto entonces lo que queremos es que nos resuelva el problema porque pues estamos comprando pipas de agua y nosotros estamos al corriente de nuestros pagos los que tenemos por cuota anual desde enero se paga la cuota del año entonces dinero si hay en esta empresa por lo que en su plan de trabajo debe de existir una función de que debe de haber mantenimiento de las bombas y además nuestra colonia cuenta con dos pozos debemos suministrar primero nuestra colonia porque estamos dándole más agua a otras colonias y nosotros somos los que tenemos los pozos y somos los que menos servicio tenemos de esta de este vital líquido por lo tanto pues le venimos a exigir que nos dé respuesta satisfactoria y urgente porque no queremos irnos a parar ahí con la facileta porque la van a llamar a usted también a dar de rendir cuentas y pues si vas a rendir cuentas con las fotos que nos acaban de enseñar pues tampoco nosotros queremos algo real que no sea que vas a decir que los hermanos ripas porque aquí estamos no está la mayoría de la colonia porque no ven en la representación pero nada más de esta de estas personas que estamos aquí a cuánto nos ha llegado una pipa de amor y al menos ninguna entonces no es una respuesta conveniente la que se está dando por lo tanto si exigimos que nos dé ya este viendo de la forma de cómo nos va a solucionar el problema no busquemos culpables cada quien tiene sus responsabilidades y en el momento que uno toma una función creo que ahí fue nuestra responsabilidad en física por lo tanto si necesitamos que nos dé una respuesta certera y congruente el primer punto es el suministro de agua usted dice que el 17 vamos en un término medio ya así sin más ni más el 16 que se inicie muy puntualmente con el suministro de agua hoy y mañana que se avance con 3 4 pipas porque tienen la capacidad de contratar pipas para que empiecen a suministrar agua calle por calle para que vean los vecinos que si hay disponibilidad hay responsabilidad hay voluntad de resolver un asunto de esta naturaleza porque no vamos a pasar todo el día y no vamos a llegar a ningún acuerdo efectivamente si usted dice que es un problema de bombas que es un problema técnico en pocas palabras para eso tienen sus ingenieros sus técnicos para que adquieran esas bombas y tampoco no vamos a poder mandar a un técnico que vaya a Puebla a Tehuacán que un día van y vienen para conseguir las piezas porque son los lugares donde se pueden conseguir esas piezas lo mismo nos dijo Luis de Guadalupe y efectivamente nos dijo Luis de Guadalupe vayan cotisen y vamos a poner la bomba fuimos a cotizar las bombas y todo lo demás nos fue a poner una bombita pequeñita pues quemó toda la red de drenaje que del agua potable perdón del salado a la toma que está arriba al tanque de almacenamiento quemó toda esa red y luego dijo Luis de Guadalupe pues ustedes tuvieron la culpa porque fueron a cotizar bombas que no son del tamaño que requirió pues no queremos esa situación veamos la posibilidad primero que el 16 no sé cómo se le va a hacer pero el 16 inicia de inmediato con el suministro de agua hoy y mañana que se contraten cuatro o cinco pipas y que se avance y que veamos la posibilidad de que si realmente hay esa disponibilidad de atender la colonia de la colonia de Tavista de Juárez no sé qué digan ustedes sobre el primer punto si están de acuerdo sobre eso ahí dieron la oportunidad porque ya nos escuché sí vamos a escucharla aquí ya al menos la 21 de marzo ya tuvo agua el de ayer hoy tiene el herdo de tejado ya les estoy entregando el servicio como dicen lo tengo que organizar para que se puedan no seguir guiándolos ni más pero el día de mañana lo vamos a hacer de esta manera otra calle sí ahora respecto a esta parte creo que ya lo estamos solventando y si como dicen ustedes no les ha llegado la FIPO y veremos de que se trate y que se le lleve sí me gustaría mantener esta parte porque Iván no me va a dejar mentir desde el drenaje que empezamos a intervenir hemos estado claro que sí y aquí está el presidente para que de verdad le diga que si algo he hecho es trabajar con él ¿por qué? lo hemos hecho con los drenajes hemos aportado hemos trabajado como dicen ustedes que es mi responsabilidad y lo hemos hecho y igual lo estamos haciendo con el agua creo que en esta parte no nos estamos negando y creo que esa es la parte como dice la responsabilidad que tengo ¿lo hemos hecho? sí claro que sí y lo hemos ido interviniendo ahora que evidentemente toda nuestra red de agua potable y alcantarillado de la ciudad está en esas pésimas condiciones es verdad pero también no les puedo negar que hay mucha gente que efectivamente como me dicen ustedes ustedes han pagado el tiempo y forma pero ahorita todos son beneficiados pero en principio en mi padrón de usuarios yo no tengo dos mil usuarios tengo menos y es por eso que nos dimos a la tarea de hacer una revisión y que muchos no nos dejaron pasar precisamente ¿por qué? porque tenemos grandes cisternas y muchos cuartos de renta y a mí no se me hace justo que gente que no paga tenga los mismos beneficios que ustedes que vienen siendo de manera responsable y creo que desde ahí no estamos como dice la señora siendo congruentes porque principalmente las personas que vinieron a ver son las que tienen montos y que he ido y que ya estoy en la dinámica de cancelarlos y con fines que llegan como el día de hoy no lo puedo hacer y se me hace injusto porque no es correcto entonces yo creo que como buenos vecinos que somos empecemos todos a presionar para que vengan y me paguen porque es verdad como usted dice esto lo debía haber previsto y lo tengo en un calendario de mantenimiento no lo puedo hacer porque aquí vengo al día entre la luz y mis trabajadores que no tengo muchos yo quisiera tener especializados para que cuando sea ator una bomba inmediatamente no señores no los tengo y aquí Iván no me va a dejar mentir que estamos todos en la misma situación respecto a los pozos que ustedes me dicen yo los entiendo pero los pozos tienen que ser primero visitados por Conagua porque son los que nos van a dar el permiso para poder utilizarlos y por eso muchos de los pozos que tenemos ahorita no se pueden utilizar porque son irregulares y Conagua estuvo la semana pasada y es lo que nos dio a entender y que viene a hacer la inspección para ver cuáles se podemos utilizar y cuáles no efectivamente tienen dos pozos de los cuales requiere que les tengamos que poner luz y tengamos que bombear a ustedes y eso implica un costo costo que a veces no puedo devengar porque precisamente volvemos al mismo punto como me dicen ustedes aquí el único punto que queremos es agua y no queremos otra cosa sí y yo lo mismo les pido en función de que me apoyen con los usuarios que deben para que me vengan a pagar esa es una parte porque de esa manera tengo más dinero porque algo que tengo muy claro y ustedes lo deben saber es que Zapagua es para municipal ni siquiera tenemos en un momento dado un recurso que nos venga para nosotros y aquí no me van a dejar mentir porque por eso tenemos una ley denme un momentito maestro yo quiero terminar mire nada más ya le sugerimos a Luis de Guadalupe y se lo sugerimos a usted hoy cuando me toca el asunto de la morosidad le sugerimos a Luis de Guadalupe que nos presentara una relación de no sé de 200 300 500 mil gente de la asamblea de la colonia altavista de Juárez para decir estos son los morosos que deben del agua tantos meses tantos días tanto esto ya se los pedimos hasta ahorita que estamos en 2019 llevamos el drop al 2020 no vemos esa relación y se justifican diciéndonos pues en la colonia altavista deben muchísimo estamos de acuerdo porque es una también responsabilidad de nosotros de cumplir cumplir a cabalidad con los pagos correspondientes y estoy de acuerdo con usted para eso está que ustedes deben explicar la lista de toda esa gente y nosotros convocamos una reunión de colonos y decirles señores Zapagua dice que deben pues pónganse al corriente porque sobre eso nosotros no podemos ir a exigirles cuando que ustedes son los que deben estamos pidiendo esa lista les sugiero con todo aprecio que nos hagan bien de presentarnos ahora continúe por favor muchas gracias no quiero que les vayan a cobrar cumplítenlos nada más porque de verdad miren cada que llegamos es una pelea constante dos yo también era lo que les decía y lo he dicho por la radio pongan sus medidores porque en medida de que no llegue el agua no pueden estar pagando cuota fija me está haciendo que paguen lo tengan o no lo tengan que ustedes están en su justo derecho de venirme a exigir pero pongamos los medidores así los que mucho gastan pagan lo que deben pagar y los que no con la pena si no ha llegado el agua obvio el medidor no va a marcar y en esa parte también es la invitación para ustedes respecto a la capacitación del personal créanme que personal no lo he movido ha sido siempre el mismo y creo que al final de cuentas de repente hasta otras situaciones se presentan porque yo digo bueno a ver qué pasó porque antes no se quejaban como se quejan ahorita porque no he movido a ninguno incluso algunos de mis trabajadores me decían bueno es que ahora un antiguo trabajador quiere que lo repartamos así no señores ustedes van a repartir como les indicamos no los de afuera van a venirnos a decir cómo y es por eso que tienen un rol y lo tenemos que respetar y con mucho gusto yo como dicen ustedes la persona que está afuera tiene que atender las quejas y día con día están las quejas yo digo que no necesitan venir hasta acá y estoy de acuerdo con usted podemos hablar y decir oye tengo esta situación como dicen si ya después de determinados puntos ya estamos viendo esto intervenimos pero en su momento si les hicimos ver por qué teníamos esta falta de servicio y no es que me escude es que es mi realidad y como les digo si ustedes quieren con mucho gusto nos vamos ahorita al pozo y verifiquemos que está porque tampoco los voy a engañar con eso ni es mi estilo realmente para qué vamos a estar nos echando las culpas unos a otros si la realidad está ahí el pozo no no funciona el otro punto en la parte de que a lo mejor no les informamos por la radio yo me he presentado varias veces a la radio y les he dicho porque igual así como ustedes vienen mucha gente tiene algunas dudas y por eso he ido y me he dado a la tarea precisamente de ir resolviendo dudas si el día de ayer no estuve y no acudí con ustedes porque muy claro decían que a la reunión no teníamos que ir nosotros si no desde el día de ayer cuando me invitó el presidente hubiera acudido pero en la radio dijeron muy claro solamente es de vecinos para no generar un problema más grande fue el que no fui yo entonces creo que en esa parte hemos estado en la disponibilidad y no hemos negado en ese punto a lo mejor como ustedes dicen de aquí en adelante será la forma de que estemos pero también de verdad vienen pueden checarlos y yo me he dado a la tarea de que si no hay agua no hay esto no hay otro en tiempo incluso los horarios de atención al usuario porque es muy importante pero todo lo he dado a conocer en esa parte si les digo no me eximo ni me estoy negando a esto respecto a lo demás con mucho gusto siempre he informado a su presidente y yo por eso la vez pasada y cuando el día de ayer vinieron estos señores les dije no, yo no los voy a atender a ellos ¿por qué? porque para eso tienen un presidente de colonia y con él me voy a entender igual independientemente ahorita que estén las personas sí pueden venir de manera particular y con mucho gusto avanzamos pero yo creo que respetando a quien me corresponde darle informaciones Iván Iván no me puede negar que hemos estado siempre en contacto entonces en esa parte crean si las pipas como dicen ustedes no están siendo suficientes por eso estamos subchonando vamos a ver no sé el día de mañana que Karin me tocaría y después ya en la tarde después de las 10 ya se le va a Campillo de José Manuel Iglesias a Río Salado a partir de mañana a las 10 de la mañana le toca a la calle de Campillo ya tienen otra calle más que estamos solucionando y el día de hoy para entregarle el día de mañana agua hoy ya les di el agua para que nos den ahorita esa es la pipa 10 por cualquier día no esa ya va a ser la distribución es que es lo que quiero que me entiendan agua ya dimos ayer a toda la calle 21 se cayó el agua se tiró y todo lo que quieran hoy se le dio alerta de tejada mañana voy a darle a la de Campillo y lo que no pueda los salamos con las pipas nos está confundiendo primero dijo usted que para el 17 inicia ya la distribución normal ahora dice que ya mañana se restablece de manera normal de acuerdo a los calendarios que existen en la distribución de agua entonces nos vamos por el calendario de la distribución de agua ya normal el día 17 se restablece el servicio normal pero me están pidiendo una opción una respuesta rápida ya les di la respuesta rápida que el día de ayer ya se les dio una calle todo el servicio ya empecé a darles el servicio el día de hoy se lo estoy dando otra calle estoy dándoles respuesta a lo que me piden el día de mañana después de las 10 de la mañana le doy otra calle que es la calle de Campillo que ya lo estamos avanzando ¿sale? aquí la vamos por parte de mi maestro porque si no no vamos a terminar insisto miren la parte fundamental es el agua estamos diciendo que usted dice que nos va a restablecer el líquido el 17 yo le estoy proponiendo a usted que lo restablezcamos el 16 su técnico dice ya lo lo restablecí desde ayer hoy y mañana ya lo voy a restablecer la parte del erdo de tejada dice mañana ya le doy la parte de Campillo y pasado mañana ya le doy otra parte para que el 17 ya terminemos con todo esto y restablezcamos completamente el servicio así está explicado yo le digo si en la parte de abajo que es la parte de Campillo que le van a dar mañana el agua suba la parte más arriba la parte de Serapina Cerdo este Miliano Zapata el 13 de julio toda esa parte que entre las pipas para resolver en calidad de mientras esa parte en la parte de abajo estamos restableciendo el agua de manera casi normal la parte de arriba con pipas para que pasado mañana ya se restablezca de manera normal todo el servicio del agua de tarde ese es el planteamiento que le estamos haciendo para que pueda salir de esto porque no no lo estamos saliendo estoy diciendo maestro es que a veces no sé si estamos desbocados en otra cosa pero es lo que les acabamos a ver déme chance ya díganme lo que pasa es que ya está repartiendo el servicio no se les está dando ahorita con los pozos porque no así está descompuesto el Simón Bolívar pero se está dando por la caja de reforma que es la que abastece también el Cerro de las Medas que es con la que se les está dando con esa no tiene mucha presión es muy poco varios de ustedes bueno digo varios de ustedes se quejan porque quieren que les llegue cuando se les avienta con el pozo del río Salado que les llegue a sus tíndacos obvio ahorita no tiene la suficiente presión para subir a sus tíndacos pero para los que tienen cisterna si se les está dando ahorita todo a partir de ahí ya se estableció poco mejor y 21 de marzo se les dio todo estuvieron todo el día a partir de la 1 de la tarde hasta hoy temprano a las 7 entonces se les estuvo dando el servicio del agua y hasta hubo un tiradero en la parte más alta donde está la primaria son más 3 casas y abajo que estaba un tiradero entonces ahorita yo ya la puse para el río de tejada que es de donde está Campillo hacia Carretar ahorita está el servicio ahí perfecto bueno déjenme hablar porque todos hablamos pero yo entendí perfectamente lo que se cae a entender ahorita a partir de 17 la exigencia ya va a ser más fuerte porque ahorita dice usted vamos poco a poco es entendible mañana ya tiene la parte de Campillo que es la que más afectada siempre siempre está yo ahorita lo que deseo es ponerme de acuerdo aquí con usted mis compañeros que viene un representante por calle y como lo acaba de decir ahorita el profesor Andrés ponerme de acuerdo con cada representante de calle Serafín Acevedo 23 de julio Francisco Villa Luto de Juárez para que mañana se nos apoye con pipas y esos representantes de calles sean los observadores que se entreguen que no tomemos insisto y vuelvo a repetir esto como un plan político porque no falta el que lo tome aquí lo que yo deseo ya coincido con el profesor Andrés si a partir de mañana empiezan las calles de abajo a restablecer el suministro con eso ya está una parte creo un 50% ya el otro 50% son las partes de arriba donde su servidor también pues no cuenta con el servicio y deseamos ese servicio suministrado por pipas a partir del 17 ya de este mes creo que ya podemos estar empezando a contar que ya se va para establecer el servicio y los días que le toque a cada calle se va a estar dando horarios también yo deseo profesora y aquí compañeros porque a veces se toma que porque estoy aquí y estoy a favor del gobierno el gobierno no es nada sin nosotros nosotros somos todo aquí lo que yo deseo es que también nosotros vamos a entregar un pequeño pequeño aquí está último está mano porque aquí en nuestra asamblea nosotros como comité no contamos con un servicio de perifoneo con una oficina no nada entonces lo tuvimos que hacer así y así se va a entregar pero en este punto yo también deseo entregarles que el compromiso de los vecinos y el deber de los vecinos es que los que deben paguen porque hay muchos que están agarrando esta causa para beneficiarse la rutina además es uno de aquellos y ya se benefició del sistema y viene hasta 12 horas y los que estamos sufriendo son los que estamos al día y constantemente pagando entonces yo también aquí con el compromiso exactamente deseo que se agregue un punto y comprometernos como vecinos a que ver esas personas morosas porque si hay varios hay varios entre la calle 21 José María Iglesia y son los primeros que armaron un grupo de choque diciendo que es la colonia la colonia aquí estamos estamos hablando pacíficamente al profesor Andrés que intenta llegar a un acuerdo que es lo que vamos a hacer ahorita llegar a un acuerdo ahorita el primer punto de los vecinos es el suministro pongámonos de acuerdo como vamos a abastecer ya para que por lo menos tengamos aunque sea 500 litros 700 litros los de la parte de la libra de arriba perdón para que ya podamos empezar a tener un poquito de líquido y que los vecinos vean la disponibilidad tanto de la autoridad y que este movimiento que se está haciendo no se vea como un alboroto o no se vea como ah ya vinieron los rebotosos de altavista no vinieron la gente que necesita el suministro vino la gente que tiene una necesidad porque día tras día y hora tras hora está pagando un impuesto y yo por eso estoy aquí también como presidente dando la cara porque no me estoy escondiendo de nada ni estoy ocultando información yo lo he dicho lo dije ayer en la asamblea zapaba me ha apoyado a no más poder tenemos obras pero eso se tiene que proyectar con un proyecto bien para que beneficie a largo plazo no a tres o cuatro años entonces yo ya lo que deseo como presidente es ponernos ya de acuerdo ustedes ya me dicen que mañana a partir de las 10 aquí está un representante de la calle Castillo va a llevar ahorita la información a sus vecinos y va a estar al pendiente de que se ayude a primera un riego de agua se va primero a convocar para que se multe esa gente porque no podemos poner doble cara no decir aquí quiero agua y aquí la estoy tirando cuando las partes de arriba estamos necesitados entonces vámonos ya poniendo de acuerdo el primer punto de suministro de agua ¿cómo nos va a suministrar este el agua? a partir de mañana yo ahorita tomo un representante de calle para que ese representante de calle esté en su calle para que se suministre el agua con la pipa mientras que el 17 se restablece normalmente el sistema eso es lo que yo vengo a ver que ya se nos suministre y ya se entendió partes de arriba van a ser suministradas por pipas van a ser un representante de calle que va a estar manejando eso porque le vuelvo a repetir no falta el que quiera tomar una causa para un movimiento político que aquí está eso fuera de sobra somos vecinos que necesitamos el líquido somos vecinos que estamos un poquito ya creo a lo mejor espantados porque el agua es lo mejor pero ahorita con su grupo de ingenieros arquitectos si deseo esa logística deseo esa logística para que ya la gente se siente y ya no estemos escuchando información de la gente ya no tienen que estar aquí haciendo nada yo me voy a contactar contigo y a su vez a mí me gustaría que me dijeran quiénes son los representantes de la calle con sus teléfonos yo te doy información se verifica y se verifica y el día de mañana como me dicen ustedes el maestro aquí es el representante de la campilla ¿saben qué maestro? si le está cayendo agua no vamos para allá a ver qué está pasando porque así lo hemos hecho eso es lo que quiero que les quede claro aquí no ha sido falta de que no lo hemos hecho entonces de aquí en adelante si tú me proporcionas los representantes y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto le damos seguimiento a esta parte ya te explicamos más o menos cómo vamos para que como tú dices lo podamos ir siguiendo y el último punto aunque no me lo anotes yo sé que te voy a tener que entregar una lista de la gente que tiene morosidad para que a su vez ustedes lo vean una invitación nada más porque sí como dicen ustedes a lo mejor en ese afán de cuidar los modos lo he dejado pero si al final vamos a tener que llegar a publicar una lista de gente morosa en la ciudad pues lo voy a tener que hacer para que podamos seguir dándoles un buen servicio a todos y que no vuelva a ocurrir esta situación en otro punto antes de continuar pongamos la fecha que el día le va a estar mandando la lista con el presidente ¿le parece si le mando la lista el día jueves 17? el día jueves 17 la lista sepamos realmente le digo nosotros con gusto venimos aquí a exigir lo que hemos cumplido su servidor anualmente pago no tengo ningún problema sé un mes nada más de enero febrero ya inicio a pagar porque enero es cuando se determina si hay aumento o no hubo aumento en febrero ya se restablece normalmente todo pago anualmente y por ello exigimos nosotros con toda responsabilidad y por lo tanto también los vecinos tienen que saber que tienen que cumplir con su responsabilidad se lo exigimos desde esa ocasión a Luis de Guadalupe 2017 estamos en 2019 2020 no conocimos la morosidad e incluso le propusimos a Luis de Guadalupe que se creara un grupo de abogados de abogados que fueran ellos que cobraran esa morosidad recuperar la morosidad buscar una empresa una institución alguien para que recupere la morosidad en toda la ciudad ¿cómo no se va a resolver un asunto de esta manera? se puede resolver en esa parte para que ustedes también estén enterados sinceramente y es lo que yo les digo dinero no tenemos para contratar más cosas aunque ustedes me digan lo que me digan yo no entiendo pero mire tan sencillo no pagamos pues entonces cancelamos porque al final de cuentas creo que nos están obligando a llegar a eso ¿por qué? porque básicamente me guste o no el que esté abierta una toma hace que si al señor le va a llegar con presión ya no le va a llegar a una persona que realmente se está llevando el agua y no la está pagando a lo mejor eso vamos a tener que hacer pero planeémoslo bien yo les voy a dar la lista el 17 con mucho gusto avanzamos esos son dos puntos el segundo punto que quiero tocar hoy tenemos que hacer otra asamblea urgentemente para ya tener en cuenta los representantes de calle y sean los que estén aquí conmigo y con usted trabajando para este suministro de agua ¿por qué? porque le vuelvo a repetir aquí el único punto es el suministro de agua las obras y se los voy a comentar gracias siempre voy a decir gracias a quien lo merece las obras se están haciendo van lentas pero se están haciendo aquí está la representante de la iglesia tuvimos un punto fue ahorita se trabajó con ellos y ellos respondieron con la palabra entonces licenciada pues si ahorita creo que ya está el punto aquí están mis representantes aquí está mi gente ya el profesor tomó la palabra ya nos dijo el 17 tenemos la lista de los morosos mañana hoy mismo tengo la lista de los representantes de cada calle para ponernos a trabajar en este suministro para agregarle más solicitamos que nos dé una calendarización horaria de la distribución de las pipas porque te las tiene que informar a los compañeros de tal hora a tal hora vamos a pasar a esta calle y a repartir las pipas por eso primero me voy a poner de acuerdo con su presidente y a su vez se los da a conocer a los representantes que día no es a largo plazo no es a corto plazo no es ahorita